Tengan ustedes muy buenos días, en primer lugar les dirijo un cordial saludo a nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y agradezco a la Contraloría General de la República la oportunidad de compartir con ustedes en esta actividad. Voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos observar la presentación que hemos preparado para ustedes. El día de hoy en el tema de conversación será la transformación digital visto desde una forma integral considerando también los beneficios para la hacienda pública así como para los ciudadanos y la importancia de esta transformación desde el punto de vista de las personas no solamente los usuarios y las personas usuarios ciudadanas sino también las personas a lo interno de las organizaciones que harán posible esta transformación digital. En primer lugar recordar que la transformación digital es un proceso que viene en muchos países trabajándose desde hace ya bastante tiempo, en algunos casos ha demorado más que en otros, sin embargo precisamente el tema de la pandemia nos ha puesto de manifiesto la necesidad de que esta transformación digital sea cada vez más rápida y además orientada a una serie de servicios que permitan en primer lugar mantener la continuidad del apoyo a los y las ciudadanas para tratar de mantenernos con el apoyo de la virtualidad en una vida lo más normal posible a pesar de las restricciones de movimiento. Sin embargo también sabemos que más allá de la pandemia la transformación digital es una necesidad para nuestra sociedad y es una necesidad para el uso eficiente de los recursos con que contamos en este momento. Así que la transformación digital no es algo que esté años a años más allá de nosotros sino que debió habernos alcanzado hace ya bastante tiempo y requiere una reacción inmediata de nuestra parte de acuerdo con las capacidades y los procesos que deban implementarse. En primer lugar recordar que no solamente el mundo está cambiando constantemente, las necesidades de las personas evolucionan, las nuevas formas de vida, los retos que impone la tecnología y sobre todo las nuevas condiciones en las que nos enfrentamos como humanidad a nuestra vida cotidiana hacen necesario que estemos en un constante proceso de adaptación a las nuevas condiciones. La transformación digital no es una excepción, estamos hablando de de alguna manera tener sistemas que podemos actualizar y adaptar de forma continua a un entorno que puede cambiar en cualquier momento, pero precisamente si lo hacemos bien y lo hacemos de manera estandarizada realizada, esa es parte de la magia de la transformación digital. Si la transformación digital está bien estructurada y construida sobre una política pública coherente que establece estándares en la administración pública, estos cambios podrán realizarse de una manera mucho más ágil y lograremos de forma eficiente considerar las condiciones circundantes para la mejora de los servicios en cualquier momento. ¿Dónde estamos en este caso cuando hablamos de transformación digital? En primer lugar, es importante compartir con ustedes una serie de indicadores que nos muestran aspectos importantes de la transformación digital en las cuales como país hemos estado mejorando. En primer lugar, el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, en el cual ocupamos la posición número 56 en el año 2020 y somos el séptimo país en el séptimo país en América. A partir del 2017, cuando se realizaron esfuerzos en MISIT con el fin de crear la dirección de gobernanza digital, se realizaron una serie de gestiones, las cuales culminaron con la operación de esta dirección en el 2018. Precisamente es este cambio y la atención al modelo de gobernanza que ha permitido que nuestro país pase en este índice de la sección de alto desarrollo a muy alto desarrollo. Este es uno de los aspectos que fueron considerados por las Naciones Unidas para asignarnos esta clasificación. Por otro lado, el Índice Nacional de Ciberseguridad de Estonia, donde ocupábamos anteriormente la posición 121 y en esta administración logramos alcanzar la posición número 48. Entre los que destacamos, somos el país, quinto país a nivel de América en este índice. En el caso del Índice Global de Competitividad 2019, nuestro país se encuentra en la posición número 62 y número 7 a nivel de América. Hemos descendido siete lugares en comparación con el 2018. Sin embargo, vemos que el desarrollo del gobierno digital nos puede poner condiciones importantes para lograr una mejora en este índice, gracias a las condiciones favorables para empresas, para tramitología en general, así como la eficiencia del Estado. Por otro lado, en el Índice Global de Innovación del 2020 nos encontramos en la posición número 56, ocupando la quinta a nivel americano, descendiendo un lugar con respecto al 2018. Y vemos también que precisamente la transformación digital no solamente puede traer innovación a lo interno del aparato estatal, lo cual ya es de por sí sumamente valioso, sino que también puede generar en el país una serie de capacidades que permitan ser referente en la región y empezar a crear un conocimiento experto que puede abrir nuevos modelos de negocios, que puede ser aprovechado también por la empresa privada para generar operaciones fuera de nuestro país, con todas las lecciones aprendidas de gobierno digital. ¿Cuál es la ruta a seguir en este caso? En primer lugar, planteamos la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0, la cual fue lanzada en octubre del 2018. Dentro de esta estrategia se incluyen una serie de iniciativas, algunas más puntuales, otras mucho más ambiciosas. Sin embargo, planteamos con esta estrategia la posibilidad de dejar una ruta que pueda ser continuada y que dirija los esfuerzos no solamente de esta administración, sino también de la siguiente. Sabemos que algunas de estas cosas planteadas en la estrategia de transformación digital van a requerir un proceso de mejora continua, un proceso de mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo y un fortalecimiento, así como una ampliación de alcance. Sin embargo, aspiramos con esta estrategia a dejar sentadas las bases para que pueda llevarse a cabo esa ruta de mediano y largo plazo. Además de la estrategia de transformación digital, tenemos dentro de esto dos pilares importantes en el desarrollo del gobierno digital. En primer lugar, la identidad digital. Esto como alternativa a la firma digital para lograr un único acceso y facilidades de acceder también a los trámites y servicios del Estado para aquellas personas que no cuentan con los medios para obtener la firma digital. También de manera que sirva como una opción más sencilla de utilizar para aquellas personas que requieren acceder especialmente en zonas rurales o personas en condiciones de vulnerabilidad que han tenido menos contacto con la alfabetización digital y que requieren acceder a los servicios del Estado, los cuales deben ser lo más inclusivos posible. Pero además de esto, se complementan estos esfuerzos de identidad digital con la firma digital. La firma digital certificada es la que implementamos en el país y que por supuesto es un elemento de seguridad técnica y jurídica ante una serie de procesos que legalmente requieren, ilegal y económicamente requieren, podríamos decir, un cuidado especial o que representan un especial riesgo en el cual la seguridad es muy importante. Por otro lado, el elemento de ciberseguridad. Y la ciberseguridad va en varios sentidos. En primer lugar, la adecuada implementación de medidas de seguridad en las instituciones, pasando primero por los avances tecnológicos necesarios, así como las buenas prácticas en términos de tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, también abarca precisamente la organización en sí misma, es decir, las personas que forman parte de esta organización. De manera que no se conviertan en espacios o formas que puedan vulnerar la seguridad de la institución y los datos. Es importante que las personas en las diferentes organizaciones conozcan de manera suficientemente profunda el marco normativo con el cual podemos garantizar esta ciberseguridad, pero también aquellas buenas prácticas como usuarios que permiten que cerremos todos los frentes ante posibles vulnerabilidades y ataques. Pero por otro lado, también desde el punto de vista de los y las ciudadanas, porque tener condiciones de ciberseguridad y realizar una educación en ciberseguridad desde el punto de vista del comportamiento del usuario final, resulta de gran importancia para lograr la confianza de los y las usuarias en los servicios digitales. Y en este punto, este se constituye como uno de los aspectos importantes a considerar en las estrategias de alfabetización digital que se realicen en todo el país. De manera que tengamos una ciudadanía que pueda acceder a todos estos beneficios sin ponerse en riesgo y sin poner en riesgo nuestro sistema. Por otro lado, interoperabilidad. La interoperabilidad del Estado es definitivamente clave, es la columna vertebral del gobierno digital. Y para lograr esta columna vertebral que permita una mejor interacción e integración de los sistemas, así como aprovechar todas las ventajas de la tecnología en temas como por ejemplo Big Data Analytics o por ejemplo Inteligencia Artificial, requerimos tener adecuadas condiciones para el intercambio de datos. De manera que puedan no solamente facilitarse el flujo de información para simplificar a los ciudadanos el acceso a los trámites y evitarle tener que presentar más de una vez la información requerida por el Estado, sino que también por supuesto para lograr una base que permita compartir servicios y la implementación de proyectos. De manera que se estandaricen y logremos así entonces un uso más eficiente de los recursos invertidos en la generación de nuevos sistemas y su mantenimiento. Por otro lado también el tema de Portal Nacional de Gobierno Digital que hemos llamado Pura Vida Digital y que ya se encuentra desde hace un tiempo disponible y que permite que los y las ciudadanas puedan tener un único punto en el cual accedan al conjunto de servicios y trámites digitales ofrecidos por el Estado. Este es un trabajo que se inició y que va a continuar alimentándose hasta que logremos completar toda la gama de posibilidades de gobierno digital que estén disponibles a los y las ciudadanas. Particularmente en el tema de Portal Nacional de Gobierno Digital es uno de los ejemplos en los cuales la identidad digital resulta de gran importancia. Así como la interoperabilidad, de manera que se puedan, como decíamos, evitar a los ciudadanos la necesidad de tener que entregar sus datos en diferentes portales, sino que se tenga un único punto de interacción con el Estado. Para esto hemos contado con instituciones como el BID y CEPAL en el tema de identidad digital y firma digital, con países como Israel, Estonia, Corea, Estados Unidos y España en el tema de ciberseguridad y en el tema de interoperabilidad, con instituciones como el BID, CEPAL, el BCIE, que nos han apoyado en estos procesos. Contamos también con una comisión de alto nivel de gobierno digital, desde la cual se toman decisiones, se orienta y articula las decisiones importantes, especialmente con respecto a la orientación y articulación nacional de las instituciones. Para complementar este esfuerzo, el BCIE ya lanzó el Código Nacional de Tecnologías Digitales, que está hace un tiempo ya disponible y que es parte de la política pública que permite la definición de estándares en relación con todos los sistemas del Estado y a partir de los cuales, al ser observado, se puede garantizar el objetivo de lograr una integración gubernamental a nivel electrónico, a nivel de gobierno electrónico. Pero en esta ruta para la transformación digital, además de tener estos esfuerzos desde las instituciones públicas, requerimos continuar apoyando la expansión de la conectividad, la infraestructura de las telecomunicaciones y además en acceso a dispositivos para poder utilizar esta conectividad, así como cerrar las brechas digitales en cuanto a uso productivo y significativo de las tecnologías digitales. De forma que estas tecnologías se convierten en una verdadera herramienta para las personas que vayan mucho más allá del simple entretenimiento o comunicación sencilla, podríamos decir, y se conviertan en herramientas que habiliten la inclusión de las personas en la sociedad digital con todos los beneficios que esta tiene entre ellos el gobierno digital, especialmente en aquellas regiones en donde existen menos disponibilidad de servicios y donde podría haber mucho mayor beneficio de esta virtualización y digitalización de servicios. Y junto con la identidad digital, permitirá entonces lograr una masificación de un mecanismo de identidad que no depende en este caso de la capacidad económica de las personas para su disfrute y de esta manera podemos entonces tener todos los elementos necesarios para un verdadero aprovechamiento de la transformación digital en gobierno. Cuando hablamos de servicios públicos digitales podemos enfocarnos desde varios puntos de vista. Por un lado hay enfoques centrados en el gobierno que nos ponen en la ruta de redactividad para reducir costos, mejorar la eficiencia, la productividad en el suministro de servicios, lo cual es definitivamente interesante. Y el informe que recientemente ha lanzado la Contraloría General de la República así lo muestra con los potenciales ahorros cuantificados en porcentajes del Producto Interno Bruto. Les invito a leer este informe con todos estos datos de gran utilidad para mostrar la importancia de que el país continúe en estos esfuerzos de transformación digital del Estado. También tenemos un enfoque centrado en el usuario que busca anticipar las necesidades de los usuarios de manera que se puedan mejorar los servicios administrativos y personales. Y que por supuesto no deben dejarse de lado, debe ser un elemento importante considerar los servicios pues las personas son nuestro fin más importante para realizar todas estas iniciativas. Y también enfoque impulsado por el usuario, que esto sería todavía un enfoque incluso mucho mejor, donde los usuarios precisamente ayudan a orientar esta transformación digital y este fomento a los servicios digitales, esta demanda de servicios digitales, de manera que los gobiernos se vean alentados a buscar o impulsados a buscar propuestas que tengan cada vez mayor valor público con base en las necesidades señaladas por las personas usuarias. Dentro de esto hay varios conceptos que debemos considerar, entre ellos la gobernanza nacional, la gobernanza digital y el gobierno digital, los cuales merecen de forma resumida ser abordados acá. En primer lugar, sabemos que la gobernanza del país está dada principalmente por el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, que se genera en todas las administraciones y que precisamente puede incluir iniciativas que requieran de una digitalización. También, después de esto, en el siguiente nivel, la gobernanza digital, la cual se ejerce desde el Poder Ejecutivo y que se refiere a cómo se organiza toda esta articulación, cuáles son las políticas públicas que dictan la marcha, la pauta en el gobierno digital, cuál es la relación entre la institucionalidad para implementar el gobierno digital y cuáles son las reglas, las normas, directrices y estrategias que se van a seguir para lograr el objetivo de implementar el gobierno digital. Dentro de esto, la entidad que está llamada a realizar esta gobernanza digital es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, por medio de su dirección de gobernanza digital. Y en un siguiente nivel, una vez que se ha emitido toda esta política pública que sirve como marco para la ejecución, la implementación de los sistemas, podríamos decir, y servicios, entonces pasamos al siguiente nivel que es gobierno digital. Y que en otros lugares se conoce también como gobierno electrónico, que es precisamente ya el uso de las tecnologías digitales para la ejecución de estas estrategias. Es cómo se implementan, cuáles son los proyectos, programas, servicios transversales que son comunes a las diferentes instituciones del Estado, que por lo tanto requieren estandarización especialmente y que además conforman la base, la columna vertebral, los servicios básicos del gobierno digital. Para esto lo que buscamos es tener, contar con un ente ejecutor de esta política pública en cuanto a proyectos y servicios transversales. Nuestro país ha seguido las recomendaciones de la OTE con respecto a las estrategias de gobierno digital. Somos, en su momento, uno de los siete países no miembros que estaban implementándolas, donde se habla en primer lugar de muchos temas técnicos, pero también se hace una mención importante a que se requieren marcos de coordinación y gobernanza organizacionales que sean efectivos y que también se requiere un reforzamiento de las capacidades institucionales para lograr una transformación digital efectiva. Y dentro de esto se pueden también incluir aspectos adicionales que son necesarios del gobierno digital, como por supuesto contar con una estrategia, contar con adecuadas herramientas de administración, con la regulación adecuada y también con los mecanismos que permitan el sostenimiento financiero del gobierno digital. En el tema de interoperabilidad, como les comentaba, podemos distinguir entre varios tipos de interoperabilidad o más bien varios aspectos de la interoperabilidad. En primer lugar, la interoperabilidad organizativa, que se refiere a la capacidad de las entidades y los procesos para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que se presentan. También la normativa legal, pues debemos contar con el marco jurídico adecuado para dar seguridad a todas las instituciones en cuanto a qué es permitido hacer y cómo debe hacerse para que se realicen de una manera ordenada y correcta todo el intercambio de información. Y también la interoperabilidad semántica, la cual se refiere a aquellos aspectos que deben considerarse para que la información intercambiada se pueda interpretar de manera automática entre sistemas y pueda ser reutilizable por las diferentes aplicaciones que no solamente estamos hablando de los servicios y proyectos transversales, sino de los servicios y proyectos sectoriales, o sea, aquellos que son específicos de un sector. Y esto es importante porque eso quiere decir que cada nuevo sistema que se cree, al crearse sobre la base de la interoperabilidad semántica, va a ser capaz de acoplarse sin ningún problema al gobierno digital. Finalmente, la interoperabilidad técnica, que se refiere a la interacción de los sistemas tecnológicos con los cuales se implementan estos servicios, por ejemplo, interfaces, interconexión, integración de datos y servicios, y prestación de información, accesibilidad y seguridad. Pero además de esto, es importante contar con un compromiso institucional. Y el compromiso institucional no va solamente desde las altas jerarquías, que por supuesto deben estar convencidas y conscientes de la importancia del gobierno digital, sino que además deben inculcar esta nueva cultura digital, apoyar al resto de la organización para adoptar esta cultura digital. Porque al final, la efectividad del gobierno digital dependerá de cuán proactivos y cuán dispuestos estén los usuarios a lo interés de las instituciones a utilizar estas herramientas para prestar los servicios. Finalmente, existe una serie de pilares propuestos por la Contraloría General de la República del Sin Formos para fortalecer la gobernanza digital, entre los cuales podemos distinguir que al menos cuatro de ellos están relacionados con la interoperabilidad. Por otro lado, deseo recalcar aquí el fortalecimiento del modelo de gobernanza digital ciertamente debe mantenerse un ente que contribuya a mantener o que genere estas políticas públicas y se especialice en este aspecto y que coordine y trabaje de la mano con un ente ejecutor que permita la implementación y el sostenimiento, el mantenimiento de todas estas plataformas, así como el apoyo a las instituciones que vayan a aprovecharles integrando nuevos sistemas o servicios o bien como usuarios. Requerimos entonces un compromiso de todos y todas, desde las personas que están tomando las decisiones, hasta las personas que están con las labores cotidianas de los sistemas, desde sus puestos de trabajo y también el compromiso y gestión del cambio de los usuarios de considerar adaptarse y atreverse, digamoslo así, animarse a utilizar estos servicios. Pero esto pasa también porque nosotros hagamos esfuerzos por inculcar esa cultura digital también en los usuarios externos, así como prepararlos adecuadamente para adoptar. Dentro de estos esfuerzos, para ir finalizando, comentarles que se ha creado un grupo de interoperabilidad compuesto por estas instituciones, donde hay un comité coordinador, que son las instituciones que están en color verde, que están trabajando en aspectos más técnicos de la interoperabilidad, pero que se ha estado avanzando de manera importante con el apoyo de la CEPAL y donde ya se tienen los modelos listos para iniciar la etapa de implementación. En todas estas dimensiones de la interoperabilidad, que ya les comenté, se han generado grupos de trabajo y las instituciones marcadas con asterisco son aquellas que están liderando estos grupos. Entonces vemos aquí una importante coordinación interinstitucional con el apoyo del MISIT y la organización del MISIT, con el fin de lograr esta implementación de una manera ordenada en todo el sector público. También, como les mencionaba, estamos integrando la firma digital certificada para el portal Pura Vida Digital, así como lo que hablábamos de la identidad digital y Costa Rica clave única digital, como uno de los pasos importantes para ir afianzando estos elementos de interoperabilidad. Y dentro de este portal ya contamos con certificaciones digitales que están disponibles para los usuarios, de manera que ya se pueda empezar a visualizar de una manera mucho más accesible estos servicios para toda la población. El modelo que estamos proponiendo para continuar, o que se propone para continuar con estos esfuerzos es, en primer lugar, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, mantener la dirección de gobernanza digital y reforzarla para que pueda continuar con sus esfuerzos de política pública y que las capacidades de ejecución sean complementadas ahora con la llamada Agencia Nacional de Gobierno Digital, que está en este momento un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en relación con esto. Vemos que dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el esfuerzo conjunto y coordinado de estos entes, cada uno en su ámbito de competencia, es lo que nos permitirá avanzar de forma más rápida, y bien señala la Contraloría General de la República, es necesario reforzar el componente de ejecución para una aceleración de esta transformación digital del gobierno. Y este modelo estaría también incluyendo la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital, que ya les comenté, y por supuesto todo el resto de las instituciones del sector público, como usuarios de la interoperabilidad, pero también con aquellos servicios y proyectos sectoriales que así demanden sus necesidades. Aquí tenemos ejemplos de las cosas que incluye el Código Nacional de Tecnologías Digitales, y vemos que al estandarizar las condiciones de accesibilidad, al contar con la identidad digital, al tener estándares de ciberseguridad, de interoperabilidad, de neutralidad tecnológica, y también estándares de infraestructura, se puede dar una mayor orientación a las instituciones, de forma que puedan hacer inversiones mucho más eficientes en el tema de la transformación digital. Aquí, como pueden ver, hay ejemplos de proyectos existentes que nos han dado lecciones aprendidas, que también deben ser consideradas para las futuras formulaciones de proyectos de gobierno digital, y que seguimos acompañando, impulsando desde nuestro rol de rectoría y rol de articulación. Este es, en resumen, lo que quería comentarles. Agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes esto. Seguimos desde el MISIT, manteniendo nuestro compromiso por continuar la implementación exitosa de la estrategia de transformación digital, y dentro de esto, especialmente mencionar aquí todas aquellas iniciativas de gobierno digital de manera que dejemos una base sobre la cual puedan ir construyendo en las próximas administraciones y ampliando el alcance del gobierno digital. Muchas gracias.